Encierra el gato, encierra el gato Pero no sale Te lo quiero decir, te lo dije Hola, buena tarde Empezamos a conectarnos Vamos a dar un tiempito para que se vayan conectando ¿Se escucha bien? ¿Están escuchando bien? Agradezco que me escriban si el sonido está bien Si se escucha correctamente Para dar un poquito la bienvenida entonces ahorita Buenas tardes, se van conectando Vamos viendo, bienvenidos Vamos a esperar un poco para poder ir escuchando ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola Jamie, se van conectando ¿Cómo están? Gracias Andrés, perfecto Vamos a ir esperando entonces un poquito Para poder darle el espacio a la gente que se vaya conectando Para empezar un poquito a hablar del tema de empleabilidad Y cómo vamos a transformar nuestra propia realidad Jamiecita, ¿al otro lado del mundo se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien Vale Perfecto Listo, nos están escuchando muy bien Bueno, vamos a esperar unos cinco minuticos Que la gente vaya llegando Mientras tanto nos vamos saludando A los que se van conectando No, vamos a perder el espacio a la gente que se va conectando Van llegando un poco más, vamos viendo quiénes se van incluyendo en esta transmisión el día de hoy de domingo de descanso, de un súper soleado domingo que está haciendo en este lado de la capital. Nos quedan cuatro minuticos para arrancar, gracias a los que se han ido conectando, por la paciencia. Y por el apoyo. Muchas gracias. Alguna habilidad, conocimiento, donde podamos ponerlo al servicio de los demás. Y creo que ese es el llamado que tenemos en general, todas las personas que tenemos un aprendizaje, que tenemos alguna experiencia que podemos compartir y que podemos ponerle al servicio y ayudar a los otros en ciertas situaciones. Sobre todo en este tiempo que es de mucha reflexión y que ha permitido que nos quedamos en la casa pensando, reconstruyendo y reflexionando sobre nuestro futuro y sobre lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hablar un poquito de empleabilidad. Les cuento, mi nombre es Carolina Rodríguez, soy consultora organizacional, soy emprendedora y hemos tenido la oportunidad de construir con un equipo de trabajo unos procesos que permiten la orientación laboral, la identificación de potencialidades y de competencias para que las personas puedan irse enganchando a trabajos que realmente sean de su agrado, que sean de su crecimiento y que realmente permitan entonces la construcción de país. Así que si tienen algunas preguntas o algunas inquietudes de lo que vamos a ir estando hablando frente a hojas de vida o sobre lo que les pasa en las entrevistas, sobre las situaciones que de alguna manera a veces afectan que nos podamos ubicar laboralmente, pues bienvenidas y trataremos de resolverlas en el transcurso de la transmisión y si no estableceremos contacto con cada uno de ustedes para poderles responder algunas inquietudes. Bien, algunas de las cosas que pensamos cuando estamos buscando trabajo, usualmente en un país como el nuestro, como Colombia, buscamos espacios donde podamos tener una remuneración, pero no siempre buscamos un espacio donde podamos crecer y donde podamos desarrollarnos o donde realmente podamos aportar lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, nuestra experiencia y nuestras habilidades propias que tenemos como seres humanos. Cuando las personas buscan trabajo y nosotros de este lado estamos haciendo los procesos de entrevista, los procesos de selección, empezamos a ver algunas fallas que tienen las personas en ese momento de ubicarse laboralmente y el primero que tiene que ver con todo este proceso es qué estamos enviando en la hoja de vida. Los reclutadores hoy en día no tenemos todo el tiempo para leer todas las hojas de vida de las personas que nos van llegando. Realmente es mucho el volumen de hojas de vida que llegan para una convocatoria y no es tan posible identificar todas las hojas de vida y quienes son aptos o no para el cargo porque el volumen es demasiado y el tiempo en algunas organizaciones es apremiante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar primero? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en este momento para poder ubicarnos en un trabajo que queramos y que estemos dispuestos y que podamos desarrollar de la mejor manera? Pues nuestro perfil. Nuestro perfil tiene que ver con identificar cuáles son nuestras habilidades, ¿cierto? Y las personas hoy en día efectivamente contratan por esas habilidades o por esas competencias que tenemos. Entonces, cuando hablamos de competencias hablamos de tres y hay que ubicar entonces cuál es nuestro ahora y cuál es nuestra situación frente a cada uno de esos ítems para poder presentarnos a una convocatoria asertivamente. ¿Listo? El primero de ellos tiene que ver con la formación. Es importante identificar qué formación tengo y si en el trabajo que yo estoy postulándome realmente funciona la formación a la que me estoy postulando. En ocasiones publicamos algunas convocatorias y encontramos que se postulan personas que tienen otro nivel de estudio o tienen otros estudios o conocimientos diferentes a los que la empresa está requiriendo. En ese caso, por supuesto, esas hojas de vida difícilmente son tenidas en cuenta y lo que a veces las personas sienten es que a pesar de que han estudiado o que tienen un requisito en el tema académico, pues no las llaman. Y efectivamente es que a veces esa formación, ese conocimiento que estamos mostrando en nuestro perfil y nuestra hoja de vida no siempre tiene que ver con la convocatoria a la que nos estamos postulando. Hay personas que por situaciones de la vida han tenido que estudiar cosas que no son de su agrado o estudiar o no terminar una carrera pero en el momento de ejercerlo sienten que no es el espacio o que no estudiaron o que no están preparadas o no es lo que les gusta. Y eso también genera una serie de dificultades en el momento de empleabilidad. ¿Qué es lo que podemos aprovechar para que vayan cogiendo los tips y vayan mirando cómo pueden potencializar esos conocimientos a pesar de que el título o lo que hayamos estudiado en macro no responda a todo lo que quisiéramos hacer? Escojan ciertos conocimientos específicos que han podido adquirir a través de su carrera o a través de su formación, ya sea técnica, profesional, diplomados, cursos y que puedan ser útil y que realmente tengan ese conocimiento. En algunas ocasiones cuando hacemos los procesos de selección las personas a pesar de que tienen un título no siempre tienen el conocimiento fresco o no siempre tienen el argumento para poder enfrentarse a una entrevista. Así que es súper clave que siempre que vayan a presentarse a una entrevista, además de que tengan claro a qué se están presentando y cuál es el conocimiento que se requiere, lo practiquen, lo recuerden, refuercen algunos conceptos y los articulen con la realidad de lo que está pasando en el país o en el mundo, dependiendo lo que, dependiendo el perfil o el cargo al que se están postulando. ¿Listo? Entonces lo primero que siempre hay que tener en cuenta es el nivel de conocimiento y qué conocimiento tenemos y qué puede ser diferencial para el momento de presentar nuestra hoja de vida. Lo segundo que es importante que tengamos en cuenta y que podamos ver es qué experiencia hemos tenido. Uno de los errores comunes en las hojas de vida es que cuando presentamos o cuando construimos el perfil laboral colocamos toda nuestra historia laboral, colocamos las cosas que de pronto hemos hecho durante nuestra carrera o durante nuestra experiencia, pero no siempre queremos trabajar en eso mismo. Por eso en el perfil es súper clave que escojan algunas funciones, algunas experiencias específicas de lo que podemos y sabemos hacer y que podemos ofrecer a la empresa a la que estamos enviando en nuestra hoja de vida. Otro de los errores comunes o muy comunes en la experiencia es que las personas colocan la experiencia específicamente en un cargo. Por ejemplo, experiencia en coordinación de talento humano, pero cuando colocamos esa experiencia no necesariamente significa que estamos expresando lo que sabemos hacer o lo que hemos aprendido a hacer. Algunas empresas por su nivel de desarrollo, por su número de personas desarrollan ciertas funciones con ciertos cargos. Entonces tenemos coordinadores de talento humano que hacen toda la parte operativa, hacen nómina, seguridad social, hacen planes de bienestar, hacen capacitaciones, hacen demasiadas cosas. Como tenemos coordinadores de talento humano que de pronto no tienen esa parte operativa sino tienen solo la parte de planeación o la parte de administración. Así que es importante que cuando coloquemos en nuestro perfil cuál es nuestra experiencia y cuáles son nuestras habilidades que hemos desarrollado a través del hacer, es importantísimo que coloquemos específicamente las funciones, las funciones que sepamos hacer, que sean diferenciadoras, que estén pidiendo en la convocatoria, porque a veces las convocatorias tienen una experiencia muy específica que se requiere y si no lo colocamos en el perfil puede que la hoja de vida pase derecho. Y es importante que coloquemos entonces las más críticas, las más importantes, las que mejor hemos aprendido a hacer. ¿Listo? Entonces hasta ahí nuestro perfil laboral va construido con lo que sabemos y con lo que hacemos. Por último hay algo que nos diferencia de todas las personas, que es las habilidades que tenemos como seres humanos. No todos tenemos las mismas habilidades ni todos tenemos las mismas posibilidades de reaccionar ante ciertas situaciones de la misma manera. Eso significa que es muy importante reconocer cuáles son mis dones o mis habilidades. Si alguno está interesado podemos en los comentarios nos dejan sus datos o nos solicitan que de alguna manera podamos enviarles la información y por nivel de cargo podemos de alguna manera apoyarlos con algún material para que puedan identificar cuáles son las competencias o de qué se trata eso de mis habilidades de ser que me permiten realmente engancharme en un trabajo. Los estudios o los investigadores de ciertas de ciertas empresas a nivel macro y a nivel mundial han manifestado de manera muy asertiva que todos podemos aprender, todos tenemos un conocimiento, un nivel de conocimiento y podemos irlo desarrollando. La experiencia se va adquiriendo a través de la vida pero las habilidades de ser son innatas o se pueden ir potencializando. Así que es importante identificar qué es lo que me diferencia a mí como persona. Si buscamos por ejemplo un administrador de empresas seguro hay muchísimos que tienen ese nivel, ese título o ese nivel de estudio. Si buscamos que además de ese título tengan un año de experiencia en ciertas funciones, bueno, de pronto puede haber otro tipo de personas que también tengan. Pero si buscamos personas que tengan habilidades, por ejemplo, como negociación, como planeación, como análisis de contextos, de pronto ya las personas que pueden postularse ese cargo y que realmente van a funcionar en ese espacio son un poquito menor. Entonces siempre es importante saber cuáles son mis habilidades y qué es lo que puedo demostrar que son diferenciadoras para un proceso de selección que sea realmente efectivo. Algunos nos están compartiendo algunas cosas. Para las personas que no sabemos o que la pregunta es o el comentario hacia las competencias que no son evidentes. Bien, por eso es importante conocernos nosotros mismos. Las personas que estén interesadas, entonces les vamos a enviar un listadito de competencias dependiendo los cargos a los que se estén postulando que permiten como identificar cuáles son las que de verdad tengo yo. No todos tenemos que tener todas, pero sí debemos identificar cuáles son esas fortalezas que tenemos que nos hacen diferentes y que nos pueden permitir acceder a un trabajo o permanecer en él. Porque ese es otro de los puntos importantes que tenemos en los temas de empleabilidad. Cuando las personas nos ubicamos en un trabajo que no necesariamente tiene que ver con mi área de conocimiento, con mi experiencia, pero principalmente con lo que soy yo como persona, finalmente los tiempos de permanencia de esas personas en las empresas son menores o realmente no pasan los procesos de selección. Hay una estrategia que pueden tener para prepararse para el momento de la entrevista y es que si yo identifico que por ejemplo una de mis potencialidades es la comunicación, yo debo tener algunos ejemplos de mi vida que permitan demostrar que puedo desarrollar esas habilidades. Eso es lo que las personas que hacen los procesos de selección van a identificar. Si lo que ustedes dicen en su hoja de vida y colocan como habilidades realmente el tienen. Hay plataformas que están funcionando muy bien y hay, digamos, algunos consultores que han desarrollado estrategias para volver muy atractivas las hojas de vida y son un hit. Es excelente. Pero eso no va a funcionar de la manera que esperamos si no nos preparamos para demostrar que efectivamente eso que estamos diciendo es lo que podemos presentar. Y por eso a veces nos llaman a la hoja de vida pero no necesariamente nos están invitando al proceso de selección o no necesariamente pasamos ese proceso de selección. La frase que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, el no nos llame, nosotros lo llamamos, a veces pasa porque no sabemos cómo demostrar o cómo prepararnos o cómo estar listos para ese momento de demostrar que lo que escribimos en una hoja de vida es realmente lo que tenemos. Es importante que en este tiempo nos estemos preparando para los trabajos que queremos conseguir. Efectivamente, como ya vimos, son tres niveles de competencia, el conocimiento, el hacer y el ser. La parte de conocimiento, por supuesto, y esta situación en la que estamos mundialmente demuestra que debemos desarrollar tecnologías o debemos involucrarnos en los procesos tecnológicos para desarrollar los temas de teletrabajo y de uso de las redes o de los medios de comunicación a través de accesos remotos. Este tiempo también permite que todos nos podamos preparar para hacer ese tipo de formación o de preparación para lo que viene. Sabemos que por el tema de la Cuarta Revolución, que tiene que ver con todo el tema de tecnología, las personas deben irse preparando en sus competencias y en sus habilidades en temas tecnológicos. De lo contrario, van a quedar un poco rezagados a futuro del mercado laboral. ¿Qué significa todo eso? Que este es el tiempo de empezar a prepararnos. Las personas que han podido desarrollar teletrabajo, de alguna manera, es porque tienen algunas habilidades. O manejamos el Internet, o manejamos el Excel, o manejamos los programas específicos de la organización. Y las personas que de pronto no tenemos esas habilidades, nos ha tocado desplazarnos a la oficina o seguir haciendo la parte muy operativa. Así que en este tiempo, algunas empresas o algunos empleadores han utilizado muy bien este tiempo para poder hacer la formación de sus equipos en desarrollo y manejo de herramientas tecnológicas, en desarrollo de conocimientos específicos que nos permitan desarrollar nuestras actividades desde casa o desde otro lugar del mundo que no sea la oficina. Muchas personas que trabajan como independientes o con prestación de servicios, han tenido que desarrollar estas habilidades para poder hacer estos ejercicios desde diferentes lugares, porque no todos tenemos el acceso a la oficina o no todos estamos todo el tiempo 24-7 en un mismo espacio. Así que una invitación súper importante para que en este tiempo podamos desarrollar todas esas habilidades que también se van a requerir a futuro y que las empresas, los empleadores y las personas que en este momento nos están viendo, que hacen los procesos de selección, de contratación, también motiven a las personas para que se preparen y se formen en estas herramientas tecnológicas en manejo de TICs y realmente puedan, digamos, aprovechar y prepararse para lo que viene a futuro, porque necesariamente todo el desarrollo futuro va a tener que ver con todo el tema tecnológico. De hecho, es importante y hemos desarrollado esas habilidades desde pequeños. Las personas que tienen hijos, las personas que tienen jóvenes en sus casas o que tienen pequeños estudiantes, han tenido que desarrollar en esta semana habilidades tecnológicas a un ritmo súper importante, porque los chicos tienen que conectarse para poder hacer todo el tema de entregas, de estudio, de educación virtual, que de pronto el país no estaba preparado, no estábamos preparados ninguno ni los estudiantes, por más que los jóvenes tengan el chip tecnológico un poco más desarrollado que los que somos mayorcitos, ha sido difícil que estos jóvenes también tengan el acceso, que tengan la preparación para vincularse a todo el tema de trabajo remoto y en tema tecnológico. Así que este contexto o esta coyuntura permite que los chicos desde edades tempranas se vayan formando y se vayan preparando en todo el tema de manejo TICs, porque son los que van a buscar trabajo a futuro y son los que van a quedar excluidos de un mercado si no saben manejar. Lo mismo nosotros, nosotros que tenemos una edad, todos nos vemos jóvenes, bellos, pero si no hemos desarrollado habilidades de manejo tecnológico, de manejo desde remoto, va a ser muy difícil que podamos seguirle el ritmo a este mundo que realmente se ha metido en todo el tema de tecnología y el trabajo desde remoto. Así que es una invitación para que identifiquemos nuestras habilidades, nuestras competencias, nos preparemos realmente para buscar el trabajo que queremos. Hay muchos paradigmas, hay muchas ideas, la gente joven cree que no consigue trabajo porque es joven, la gente mayor cree que no consigue trabajo porque es mayor, la gente del medio cree que no consigue trabajo porque ni es chiquito ni es grande, cada uno tenemos una explicación de por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y lo que realmente tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos gusta hacer, cuáles son las habilidades y hacia dónde queremos dirigirnos. Hay todo tipo de empresas, hay todo tipo de trabajos, hay todo tipo de personas buscando trabajo. Así que hay espacio para que todos podamos encontrar ese lugar en donde podamos ser útiles, donde podamos producir, donde podamos aportar, porque esa es la apuesta que deberíamos tener como país y como nación. No sé si de pronto alguno tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún tipo de comentario que quieran saber frente a los temas que presentan las personas en el día a día, en el momento de buscar trabajo, en el momento de vincularse a un trabajo. Nosotros hacemos parte de una firma consultora y EJAD Consultores ha hecho procesos de formación para personas que hacen el lado administrativo, para que también sepan cómo ubicar esas personas y sepan cuáles son esas habilidades que debemos buscar dependiendo del cargo y dependiendo del tipo de empresa que tengamos. No sé si alguna persona quiere alguna información adicional, pero estamos para servirles, somos un equipo de consultores que hemos tenido experiencia, que conocemos muy bien el tema de qué es lo que piden las empresas, cuáles son las situaciones a las que se enfrentan las personas que están buscando perfiles y que buscamos todo el tiempo y que no siempre encontramos las personas. Así que es una invitación organizarnos todos, porque sabemos que hay personas que estamos buscando trabajo y hay muchas empresas buscando personas, pero parece que no siempre podemos encontrarnos. Así que es una invitación para que todos podamos ubicarnos, reconocernos y aportar desde donde estamos. Bien, algún número telefónico se los voy a dejar escrito en los comentarios, pero nos pueden ubicar en el 322-709-4449, nos pueden escribir a la página de HAC Consultores, por interno si tienen alguna solicitud de asesoría. Tratamos de ubicar las personas en el momento en el que están, cuál ha sido todo lo que ha desarrollado en su camino y cómo podemos potencializar ese tipo de cosas a una actualidad. Podemos apoyarlos en la construcción de su hoja de vida, podemos apoyarlos en la identificación de sus habilidades y prepararlos para la entrevista para que en el momento que ya estén listos podamos hacer el tema de presentarnos a una convocatoria. Bien, último consejo, por favor, no se presenten a todos los cargos que vean porque eso los desgasta a ustedes y termina uno sintiendo que finalmente de ningún lado lo llaman y pues no nos van a llamar si no es nuestro perfil y si no es lo que estamos dispuestos y podemos hacer. Y las empresas de verdad estamos tratando de organizarnos para poder hacer los procesos de selección muy asertivos para que sean las personas que se creen en nuestras organizaciones. Bien, las redes nos pueden ubicar como EHAD Consultores de Desarrollo Humano, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y ahí también pueden irnos ubicando a las personas que estamos apoyando. A mí me pueden ubicar también a través de los comentarios, y les puedo dejar como la información para que puedan agregarnos, ya sea a la página de la empresa o a nosotros como personas para que puedan contar con un apoyo. Si lo requieren, pueden comunicarse a través de cualquiera de nuestras redes y nuestro equipo se estará comunicando con ustedes para poderlos apoyar en esta búsqueda de competencias y de trabajos asertivos para cada uno de ustedes. No sé si tengamos alguna cosa más, miremos a ver si hay algún comentario que se nos haya pasado. Sí, Marta, lo que tú dices es muy cierto, es importante conocerse uno mismo, conocer cuáles son sus potencialidades, conocer qué es lo que está pidiendo el mercado laboral frente a lo que yo estoy diciendo que puedo hacer. Usualmente, cuando estamos hablando con los chicos que están a punto de graduarse de ciertas carreras, salen con algunas ideas de no es tan fácil ubicarse laboralmente. Y cuando nosotros hacemos los procesos de entrevista y de selección, vemos que a veces no siempre tienen el conocimiento que se requiere para poder ejercer un cargo, o todavía no tienen el nivel de desarrollo para cargos a los que están aspirando. De manera que no significa que no lo vayan a lograr nunca, significa que hay que hacer un trabajo para poder desarrollar las habilidades y poder desarrollar o alcanzar las expectativas de lo que está pidiendo el cargo que yo quiero. Algunos chicos, por ejemplo, pasan muy frecuente con los administradores, con los ingenieros industriales, que una vez quieren empezar o salen de sus carreras laborales, aspiran a niveles de dirección y aún nos falta aterrizar ese conocimiento, aún nos falta desarrollar habilidades y experiencias que requieren las empresas en su día a día. Así que, claro, llegaremos todos a los niveles que nos propongamos, pero sí es muy importante que sepamos cuál es nuestro momento, nuestra hora y la ruta que podemos hacer para seguir creciendo. Y efectivamente en la entrevista de trabajo puedan demostrar que eso que están diciendo, que tienen, que saben, sea lo que la empresa está buscando, porque no siempre sucede. Para los jóvenes que aún no saben qué estudiar, perfecto, estamos desarrollando unos procesos de orientación también ocupacional, porque efectivamente cuando ya somos un poquito mayores, hemos pasado por algún tipo de estudio, tenemos alguna experiencia o digamos que no está la inquietud permanente de qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Bueno, en algunos casos. Sin embargo, hemos desarrollado algunos procesos de formación donde buscamos que se articule el proyecto de vida, que se articulen las motivaciones. En el momento de la elección de qué queremos estudiar, es muy importante que tengamos en cuenta no sólo lo que queremos y proyectamos, sino que lo que realmente nos motiva. Hay personas que les motiva el recurso económico y está fantástico. Hay personas que nos motiva transformar el mundo y ayudar a la sociedad y está fantástico. Hay personas que nos motiva inspirar a otros a través de arte y también es un hit. Es importante identificar desde jóvenes y hemos desarrollado un proceso para apoyarlos en esa búsqueda y qué es lo que nos está motivando. Porque cuando encontramos eso que nos motiva y podemos trabajar desde ahí en lo que sea que quiera que hagamos, nos va a ir bien. Si una persona está interesada y le gusta y le apasiona el arte, hay algunas frases que de pronto uno puede escuchar, que de pronto el arte no es una fuente de ingreso como uno esperaría. Pero realmente si es lo que la persona disfruta, lo motiva, lo hace excelente y va a encontrar una fuente de ingreso a futuro. Así que estamos tratando de romper un poquito con los paradigmas que tienen los papás y que tienen los estudiantes y que tienen algunas familias de ciertas carreras producen o ciertas carreras no. Cuando uno ve la realidad del país y ve la realidad laboral, encuentra artistas que son muy exitosos en lo que ellos consideran exitosos, porque no siempre el éxito se mide de la misma manera. Como hay personas transformando el mundo que son absolutamente felices, como hay personas haciendo voluntariados absolutamente felices y viven tranquilamente haciendo lo que les gusta. Así que es muy importante que tengan todo el proceso de identificación de cuál es su proyecto, qué los motiva y cuáles son las habilidades que pueden tener. Así que también si están interesados en hacer procesos de acompañamiento o tienen inquietudes frente a eso, pues también podemos apoyarlos en todo el proceso de identificación de qué es lo que los motiva y hacia dónde quieren dirigirse para que puedan escoger una carrera asertiva o un desarrollo de vida en el área laboral. Algunos otros comentarios. Espero haber respondido tu pregunta. Bien, hacemos seminarios. En algunas ocasiones hemos tenido varios grupos de estudio, sobre todo en el tema de gestión humana, porque así como preparamos a las personas para que puedan acceder a un trabajo y sea el trabajo que de verdad disfruten, que sea el de sus sueños, pues también necesitamos preparar a las personas que están del lado de gestión humana para que puedan hacer esos procesos de selección desde las competencias y desde las cosas efectivas que pueden tener las personas. Pronto estaremos haciendo procesos de capacitación también, entonces en temas de gestión humana, en temas de selección y también hacemos un proceso de acompañamiento a los emprendedores porque los emprendedores tienen muchas ideas, tienen muchos conocimientos, pero no siempre saben cómo aterrizarlos en la parte administrativa, normativa, entonces también si están interesados en esa área podemos de pronto sacar un tiempo después para hablar sobre qué es lo que se necesita como persona, como habilidades de ser humano para poder mantenerse en un emprendimiento o desarrollar ese emprendimiento a nivel empresarial y cuáles son esas cosas o las fallas comunes que tenemos los emprendedores en el momento de permanecer y crecer un poco. Entonces les estaremos dando la información tanto para los que quieran formarse en las áreas de gestión humana como las personas que quieran formarse en emprendimiento y tenemos talleres, por supuesto, para desarrollar las habilidades de orientación, de preparación para el mercado laboral y de formación también para mejorar los perfiles. Y con los colegios estamos articulando el tema de orientación ocupacional o profesional dependiendo las edades que tengan. Tienes toda la razón, Mauricio, cualquier cosa que se haga con pasión seguramente va a llevar a que las personas prospere y prosperamos desde lo que cada uno también consigue con prosperidad. Prosperidad puede ser tanto estar tranquilo como puede ser estar con unas condiciones particulares como hay otros que pueden entender la prosperidad en otros temas de abundancia o de otras maneras. Pero hagas lo que hagas con pasión lo vamos a hacer y va a prosperar y vamos a poder estar tranquilos que creo que es a eso lo que como seres humanos tenemos que apostarle de a pocos. Bueno, otro comentario comentario una falencia en la educación de nuestro país es que no se les hace énfasis en lo socioemocional. Sí, ha sido un área que hemos descuidado absolutamente como país y seguramente no solo aquí en Colombia sino a nivel Latinoamérica y en algunos países del contexto mundial. Nos hemos enfocado en desarrollar solo conocimiento ni siquiera a veces desarrollamos las habilidades de aprendizaje que tenemos los seres humanos sino solo absorbemos información 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 pero no sabemos qué hacer con las situaciones de la vida real y el conocimiento como vimos es una habilidad y se necesita pero no es lo único que rige la vida. Así que efectivamente también estamos identificando esas necesidades de cómo desarrollar esa inteligencia emocional como trabajar en las emociones desde pequeños y cómo reconocernos como seres humanos. Desde la consultoría que hacemos lo hacemos con un equipo de trabajadores sociales de psicólogos pero también hemos encontrado un bello emprendimiento que a través del fortalecimiento de la lectura Semilleros de Lectura hace un proceso también de vinculación de toda la parte creativa y emocional y el desarrollo de los chicos. Así que claramente es otra de las cosas que tenemos que ir desarrollando en nuestros jóvenes en nuestros pequeños y desde casa en este tiempo porque no ha sido fácil para muchas personas manejar los medios la información que tenemos externa y las relaciones de familia así que yo creo que en temas de educación emocional y socioemocional nos falta a los chicos a los medianos a los padres a los adultos porque lo descuidamos toda la vida y estamos hasta ahora aprendiendo a cómo manejar ese tipo de emociones y de situaciones que nos están afectando. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, inquietud, comentario. Jamie, estás interesada, perfecto. Las personas que de pronto ven en este momento o que conocen a alguien que esté con la intención o con la necesidad de reubicarse laboralmente o mejorar su perfil o ajustar porque está en el lugar de trabajo donde no quisiera esta cosa que le hace mucho daño a las organizaciones hoy en día. Pueden dejarnos en los comentarios y nos estaremos comunicando como les decía con ustedes y si de pronto alguno trabaja en el área de selección o quiere también hacer que acompañemos a las empresas en este proceso de crecimiento conjunto pues también estamos en la disposición. Por este tiempo el equipo de orientación y el equipo de profesionales de HAT Consultores va a hacer estos acompañamientos gratuitos con los temas de mejoramiento de hoja de vida tenemos empresas que están buscando también personas así que también podemos mirar quienes se pueden ajustar algunos perfiles de los que estamos buscando y podemos hacer como el match lo más pronto posible así que por favor escríbanos por favor déjenos sus datos que nos estaremos comunicando algunos de los orientadores para poderlos acompañar en este proceso de crecimiento de identificación y de preparación para lo que viene en nuestra vida laboral y en nuestra vida profesional igual si son emprendedores y tienen dudas inquietudes que quieran compartir claramente también podemos estarlos acompañando en ese proceso somos un equipo grande que queremos aportar que queremos construir si no lo sabemos lo averiguamos buscamos quien nos puede apoyar pero la idea es que podamos construir una red tan grande que podamos crecer como país y aportarle a los demás y por eso aceptamos gustosamente la invitación de Fundación Colmena que ha tomado esta iniciativa de trabajar en red y de construirnos entre todos y apoyarnos en este tiempo de aprender de conocer cuáles son las habilidades y dones que tienen las personas y que pueden servirnos a otros para seguir creciendo así que super que sigan también la página que sigan todo el proceso que está llevando Fundación Colmena mañana a las 3 de la tarde estará otra persona también haciendo una charla pueden ubicar la programación porque somos varios los conferencistas que estamos acompañando este tiempo y también si quieren apoyarnos a conocernos pueden ubicarnos en nuestras redes darle manito arriba preguntarnos estamos dispuestos a apoyar a compartir y a seguir creciendo con ustedes si podemos hacer el apoyo en Puerto Rico podemos hacer el apoyo en donde nos lleven conocemos empresas que desde el exterior también se han ido interesando en cómo potencializar y cómo mejorar porque todo el tema de la productividad de las organizaciones por supuesto los empresarios saben y si no lo están descubriendo tiene que ver con el desarrollo de las personas y con sus habilidades entonces claro que sí estamos en la disposición de llegar a Puerto Rico y a donde nos lleven genial aprendemos conocemos construimos y podemos hacerlo gracias por el interés internacional sí efectivamente algunas necesidades de emprendimiento se han ido presentando el emprendimiento usualmente surge por dos circunstancias una es la coyuntura que tiene que ver como con la necesidad y la otra tiene que ver efectivamente con proyectos que cada uno ha desarrollado tiene y quiere ir ver evolucionando la asesoría que hacemos para cada emprendimiento es muy personalizada porque hay que ver en qué estado en qué nivel está el emprendedor y cuáles son las necesidades particulares hay unas personas que tienen muy claro cómo desarrollar su producto pero les falta todo el apoyo en cómo contrato a las personas cómo puedo hacer el tema de seguridad y salud en el trabajo cómo no me sancionan cómo puedo poner el precio cómo costeo o hay otras personas que lo tienen muy claro y sólo necesitan como un pequeño empujón para poder expandirse y crecer así que dependiendo el tema del emprendimiento y hacia dónde la persona que está desarrollando la idea tiene la 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 visión de qué quiere hacer con su emprendimiento pues hay diferentes caminos para lograrlo entonces creemos que todas las asesorías deben ser personalizadas deben ser ajustadas a la realidad del mercado del nicho de la segmentación bueno de varios factores que tienen que ver con el crecimiento propio del emprendimiento y el emprendedor porque ahí son dos cosas importantes no se nos puede olvidar que somos seres humanos y que el tema del emprendimiento es una curva que también requiere un manejo emocional que también requiere una red de apoyo en muchas circunstancias para poder a pesar de las dificultades tomar eso como opciones de mejora de replantear cosas y de seguir con toda la fuerza y el empuje para poder hacer y es parte de lo que muchas personas en este tiempo estamos haciendo reconociendo cuáles son las opciones cuáles son las posibilidades de mejora cuáles han sido los aprendizajes que hemos tenido y cómo eso podemos desarrollarlo y potencializarlo para que esos emprendimientos también puedan crecer al punto que queremos llevarlos a crecer también es un tema de paradigmas no todos los emprendimientos sueñan o los emprendedores sueñan con grandes empresas ni todas esperan quedarse en pequeño entonces ahí sí tiene que ver con la expectativa que tiene cada uno con las habilidades con los aprendizajes y cómo hacia dónde quiere llevar su nivel de desarrollo emprendedor gracias si a nivel nacional e internacional nos vamos por Puerto Rico bueno esperamos que este tiempo haya sido de aprendizaje que en el corto tiempo que pudimos acompañarlos haya sido para que conozcamos un poquito más de cómo funciona el tema de selección cómo podemos aprovechar cuáles son las tres cosas importantes que debemos tener en cuenta en el momento de presentar nuestra hoja de vida y nuestro perfil no lo olviden los conocimientos lo que hemos aprendido a hacer y las habilidades que tenemos como personas y cualquier cosa por favor escríbanos estamos en toda la disposición de apoyarlos de aconsejarlos de desarrollarlos y de acompañarlos a todo el proceso de crecimiento que quieran tener en sus áreas laborales y en sus áreas de vida los esperamos entonces en Fundación Colmena los esperamos en la página de HAC Consultores en Instagram en Facebook y que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran todas las sugerencias que también tengan porque estamos para crecer juntos para apoyarnos juntos porque somos HAC Consultores y aquí tratamos de que ustedes y nosotros seamos solo uno que tengan feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!